La Biblia, mi libro especial. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir. A orar y a actuar y también a respetar. A cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir. A orar y a actuar y también a respetar. A cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir. A orar y a actuar y también a respetar. A cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir. A orar y a actuar y también a respetar. A cantar, a meditar y también a orar y también a respetar. Hola querida comunidad rosarista. Nos unimos como iglesia a celebrar este mes, el mes de la Biblia. Con la intención de tener mayor acercamiento a la palabra de Dios. La decisión de escoger este mes como el mes de la Biblia es porque recordamos a San Jerónimo en el catolicismo ya quien fue el encargado de traducir la Biblia del griego y hebreo al latín. La que conocemos como Vulgata o divulgada y dada al pueblo. Y es la Biblia que ahora tenemos en nuestros hogares. Dispongamos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón para dedicar este momento a Dios y poder entender su palabra. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad. Todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos las luces del Espíritu Santo para que Él nos ilumine. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos y danos el don de la sabiduría hoy y siempre. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos y danos el don de la sabiduría hoy y siempre. Cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que la ayudara. Así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además, de muchas personas salían demonios que gritaban, ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero Él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo, y cuando llegaron a donde Él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero Él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Y siguió predicando en las sinagogas de los judíos. Rosaristas, Quiero invitarlos a reflexionar en torno a cinco palabras que me han llamado la atracción del Evangelio de hoy que nos presenta San Lucas, y relacionarlo con una herramienta importante y un regalo inmensamente poderoso que Jesús nos dio, la Sagrada Escritura, en este mes de septiembre que recordamos esta maravilla. La primera palabra es el servicio. Démonos cuenta cómo dentro de la relación hay una mujer que luego de recibir la curación de Jesús empieza a ayudar, empieza a servir en todos los quehaceres, en todo aquello que se necesitaba. Pensemos que en nuestra vida necesitamos ser curados para poder realizar bien nuestra labor. Querido estudiante, necesitas sentirte bien, necesitas estar emocionalmente, físicamente, mentalmente, espiritualmente, bien para que puedas realizar tus deberes y tus actividades académicas y también en la casa. Querido padre de familia, de igual manera, se requiere un bienestar para que el hogar funcione en perfecta armonía. Y en cualquier empresa, o nosotros como educadores, necesitamos estar bien en todo sentido, es decir, recibir esa curación que solamente nos da Dios para poder estar en pos del servicio. Y ahí, uno, la segunda palabra, que es la curación. Jesús, sencillamente, es el médico por excelencia. ¿Y por qué no acudir a Él? En los momentos de dificultad, en los momentos desafortunados, en los momentos tristes de nuestra vida. No podemos pensar en la curación como algo solo físico, sino también la curación de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestras emociones. Debemos acudir a Jesús en toda situación complicada, aunque nos parezca que no podemos salir de esta situación. Y es entonces cuando podremos recibir tantos regalos, a través de la Eucaristía, a través de la confesión, a través de los sacramentos, y desde luego, a través de la palabra de Dios que es poderosa en nuestra vida. Tercera palabra, Jesús es el Mesías. Fijémonos cómo en el relato bíblico, lo menciona un espíritu, que no era precisamente un buen espíritu, porque en estos días, hemos venido escuchando cómo Jesús expulsa a algunos espíritus que no son del todo buenos. Muchas veces en nuestra vida, tenemos esos momentos, esos espacios, o esas situaciones, que no comprendemos, y puede ser que esté rotando en nuestra vida algún espíritu, o algunos espíritus, que no son del bien. Por eso es importante, estar unidos a Dios, a su palabra. Como un espíritu, nocivo, menciona que Jesús es el Mesías, ahora bien, nosotros, con más razón, debemos proclamar a Jesús como el Mesías, es decir, el Salvador, es decir, la persona que anuncia la buena nueva para nuestra vida, que ojalá, a través de nuestro diario vivir, estemos recordando que es Jesús, quien nos llena del Espíritu bondadoso, del servicio, del amor, y quien todo lo cubre. La cuarta palabra es, enviado, y es que, luego de toda esta situación que se presenta, y que nos relata el evangelista, Jesús es enviado, es decir, Él no se queda quieto, de igual manera, nosotros en nuestra vida, estamos llamados a ser enviados, a ser discípulos, y también, a proclamar la buena nueva, a proclamar la palabra de Dios, a llegar a cualquier lugar, y a hablar con bondad. Qué triste saber, que a veces repetimos, canciones con palabras vulgaras, mensajes negativos de los demás, o cosas feas, que no nos alimentan, que no nos permiten crecer, y en lugar de esto, pudiéramos estar replicando, estar siendo enviados, de la palabra de Dios, así como Jesús lo hizo, que es nuestro ejemplo, nosotros también debemos, hoy por hoy, en este mundo, sí, complicadísimo, con muchas situaciones, que quisiéramos que no se dieran, pero ahí es donde más, se requiere que nosotros, hablemos de la palabra de Dios, y seamos los enviados. Y por último, la quinta palabra, es predicar, y es que, en todas las partes, de la Sagrada Biblia, se habla, de la predicación. Nosotros, como sacerdotes, profetas, y reyes, que hemos sido, a través del bautismo, enviados, estamos llamados, a predicar, la palabra de Dios, debemos conocerla, profundizar en ella, acercarnos, cuántas veces, de pronto, tenemos la Biblia, guardada, y no la leemos, en nuestra casa, hoy en día, desde el celular, lo podemos hacer, que no nos desmerece, leer un pedacito, de la Biblia, que hoy, la tarea sea, predicar, primero, para nuestra vida, luego, sentirnos jurados, amados por Dios, e invitados, como enviados, a predicar, la buena fe, queridos los aristas, en este mes, de septiembre, seguimos hablando, de la Sagrada Biblia, por eso, los invito, para que con el video, que viene a continuación, sigamos aprendiendo, ¿en qué es la Biblia? Lo primero que tenemos que saber, es que la palabra Biblia, significa conjunto de libros, o biblioteca, y, si te das cuenta, realmente la Biblia, es una recopilación, de varios libritos, cada uno de ellos, escrito por alguien, elegido por Dios, eso quiere decir, que no son libros, cualesquiera, sino que son libros sagrados, entonces, Dios no las escribió, no, lo que hizo Dios, fue inspirar a ciertos hombres, para que ellos, con sus manitos, escribiran sobre él, y sus enseñanzas, otra cosita, nuestra Biblia, católica, tiene 73 libros, y se divide, en dos partes, el Antiguo Testamento, con 46 libros, y el Nuevo Testamento, con 27 libros, y de qué nos habla, cada uno de estos testamentos, sencillo, en el Antiguo Testamento, se nos prepara, para la llegada de Jesús, nos hablan, de la creación, del universo, el primer pecado, y de cómo llegaría al mundo, un salvador, el Hijo de Dios, en cambio, el Nuevo Testamento, nos habla ya, de la llegada, de ese salvador, de Jesús, y su madre, la Virgen María, de sus apóstoles, de todas las enseñanzas, que nos dejaron, de la conversión, de la gente, y del inicio, de la iglesia, y si soy niño, me debo leer, toda la Biblia, bueno, sería hermoso, que pudieras leerla toda, pero lo más importante, y lo que te recomendamos, es que empieces, a leer los evangelios, los cuales los encuentras, en el Nuevo Testamento, así es, los libros de Mateo, Marco, Lucas, y Juan, ya que nos hablan, específicamente, de la vida de Jesús, y de sus parábolas, Nuestra Señora del Rosario, en el silencio de este día, vengo a pedirte la paz, la sabiduría, y la fortaleza, quiero mirar al mundo, con ojos llenos de amor, para ser paciente, comprensivo, dulce, y bueno, ven a tus hijos, más allá de las apariencias, como tú misma los ves, cierra mis oídos, a todo calumbre, guarda mi lengua, de toda maledicencia, que solo los pensamientos, que me dicen, moran en mi espíritu, que sea tan benevolente, y tan alegre, que todos aquellos, que se me aproximen, sientan tu presencia, reviste mi madre mía, de tu belleza, y que a lo largo de este día, yo te revele, amén. Contigo vamos a ver, siempre por ahí, de tu amor confiado, yendo de aquí, parados, Nuestra alma, volverás segura, dulce, mandra en las tareas, tu vista de nosotros, no apartes, ven con nosotros, a todas partes, y nunca, solo nos vemos, y ya que nos amamos, tanto como verdadera madre, haz que nos bendigas, el pan, de Dios, es muy chato, hoy nos unimos con alegría, para celebrar, un año más de vida, de nuestros compañeros, Rosario, un abrazo muy especial, para, Esteban Ibañez Castellanos, y Juan Esteban, Melgarejo Carreño, de 5-4, y a Laura Isabela Castro, Delgado, de 11-3, a ellos, que Dios derrame, muchas bendiciones, cumpleaños feliz, que deseamos a ti, cumpleaños, rosarista, cumpleaños feliz, que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo, de 11-3, que los sigas cumpliendo, 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 Vengo a contarte de mis heridas, tristes palabras, Señor, son mi oración. Si ves que lloro mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Son tantas veces que me han herido, son los recuerdos dolorosos de mi ayer, los malos tratos que he recibido. Y esas crueles palabras ya marcaron todo mi ser. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida. Que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que Tú puedes cambiar mi vida. Entre Tus manos, Jesús, yo estoy. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida. Que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que Tú puedes cambiar mi vida. Entre Tus manos, Jesús, yo estoy. Entre Tus manos, Jesús, yo estoy. Entre Tus manos, Jesús, yo estoy. CC por Antarctica Films Argentina